Se firmó una carta de intención entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y la Universidad Nacional de Santiago del Estero para la puesta en marcha del nuevo Hospital Universitario de Clínicas de Santiago del Estero. La firma fue efectuada por la Ministra de Salud de la Nación, doctora Carla Bisotti, durante su visita a la provincia. El gobernador de la provincia, doctor Gerardo Zamora y el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz. El nuevo Hospital Universitario dependerá de la UNCE a través de la Facultad de Ciencias Médicas y estará ubicado frente al nodo tecnológico de la provincia. Se conformará como un centro modelo para el desarrollo, incorporación y difusión de los conocimientos médicos y la producción de servicios de salud para la población de Santiago del Estero. Esta gestión que viene, como digo, impulsada a través del Gobierno de la provincia, en una primera etapa va a contar con el financiamiento para la construcción del edificio. Una arquitectura, un diseño para nosotros muy funcional, un concepto también incluido en este diseño que tiene y que viene a llevar una funcionalidad que está muy bien definida desde su génesis. Nosotros, en este convenio firmado con la señora Ministra también de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y con nuestro gobernador Gerardo Zamora, nos hemos comprometido también a la gestión de lo que van a ser los recursos humanos ante las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación. Es un proyecto integral, es un proyecto que va a marcar un hito en la historia de Santiago del Estero, pues que va a dotar, no solamente a la Universidad Nacional, sino a la provincia de Santiago del Estero, de un hospital integrado al sistema de salud provincial y que nos permite de esa manera tener especialidades médicas a donde se van a formar los estudiantes de la carrera de medicina, pero también va a servir para una formación de posgrado, donde puedan los médicos santiagueños también realizar sus residencias y poder obtener justamente sus títulos de especialidades. Por iniciativa de la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Humanidades, se realizó el acto de lanzamiento del programa denominado Pensemos en Vacunas. Dicha actividad está enmarcada en el convenio de cooperación firmado entre la UNCE y el Programa Nacional El Estado en tu Barrio, a través de la cual se capacitará a 300 promotores y promotoras de salud y a su vez se buscará concientizar sobre la importancia del proceso de vacunación. Hoy estamos presentes puntualmente para consolidar nuestro convenio de colaboración con este inicio de capacitaciones para promotores y promotoras de salud, que luego son los que se desempeñan en territorio en cada una de las postas y en cada uno de los operativos que el Estado en tu Barrio está desplegando en toda la provincia de Santiago del Estero. El objetivo de esta instancia de capacitación es poder aportar herramientas para que estos promotores y promotoras comunitarios que vienen con una articulación constante y fluida trabajando en diferentes instancias sanitarias como en los centros de vacunaciones o en los relevamientos territoriales de salud puedan tener mayores herramientas para aportar a la estrategia sanitaria de la provincia. En ese sentido tenemos el orgullo, bueno, en mi caso también de poder pertenecer a esta casa de altos estudios al estar cursando una licenciatura aquí en Sociología y bueno, también ese grado de pertenencia también ha posibilitado que sea la primera universidad también a nivel nacional que se vincula en esta instancia de formación y que seguramente vamos a seguir construyendo la misma articulación en las diferentes provincias a donde se encuentra desarrollándose el programa del Estado en tu Barrio. El 18 de junio comienza el Seminario de Postgrado de Diversidad Cultural, Interculturalidad y Derechos Humanos desde la perspectiva de género en la Escuela para la Innovación Educativa. La formación se dictará con modalidad virtual en cuatro clases semanales como parte de la especialización en estudios culturales. En este seminario vamos a trabajar apuntando a la comprensión y a formular algunos interrogantes vinculados a la matriz de dominación que opera al interior de nuestras sociedades a modo de estructuras sociales. Entonces, vamos a trabajar primero desde una perspectiva histórica, desde la teoría de la colonialidad del poder, pero también intentando ver cómo se vincula el origen de un orden económico capitalista con las estructuras patriarcales. Entonces, vamos a hacer como un análisis de todo, de estos grandes campos problemáticos para intentar comprender el presente desde esta perspectiva, por supuesto, de la diversidad cultural, los derechos humanos y la interculturalidad, pero poniendo el foco fuertemente en las teorías críticas feministas y las respuestas políticas que surgen a partir de estas teorías. Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías se invita a participar de la séptima jornada regional de estudiantes de ingeniería civil, un encuentro destinado a cursantes de las carreras de ingeniería, tanto civil como hidráulica y vial, de todas las universidades del NOAA. Este encuentro se desarrollará durante los días 18, 19 y 22 de junio a través de la modalidad virtual. Toda la información necesaria y el link de inscripción se encuentran disponibles en la cuenta de Instagram de la jornada. ¡Gracias!